...los olímpicos y darle un cierre a la mejor generación de atletas, deportistas de la nación argentina. Llega la puta del mundo, no sé. ¿Qué es eso? Bader. Una cosa rara. ¿Pero qué es? ¿Es el niño? ¿Es el niño bizarro? No, te digo que es como algo medio diabólico. Lo pones al revés y dice todas cosas de diablos. Se lo creyeron, se lo creyeron, se lo creyeron. La verdad que sí. ¡Hola chicos! ¡Hola niños! No, porque yo tengo talento vocal, pues entonces... Sí, se nota. ¿Vocal o qué es acá? En la cápsula... ¿Qué, qué, qué, qué? Escuchame. ¡Qué linda es el jueves! ¡Qué linda es el jueves! ¡Qué linda es el jueves! ¡La sal con babosa! ¡Ay sí, pobre la babosa cómo se pone cuando le tiran la sal! ¿Y si le tiras sal gruesa a la babosa? ¡Sí! ¡Ay, me da una pena! ¡Prueben, chicos! ¡No, no, no! ¡Díganse eso! ¡Banana! ¡Petitotina! 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 ¡Ay, saludo de los amiguitos! ¿Me dices la idea? Yo soy... Hola, me... Me llamo Macías. Me callé un diente. ¿Lo conoces al Ratán Pérez? ¡Sí, el Ratán Pérez! Cuando se te caen los dientes, te trae dinero. Que es muy importante en la vida el dinero, ¿o no? ¿Habes otro mensajito? Sí, sí. Hola chicos, buenos días. Es un gusto empezar la mañana con ustedes ahí. Quiero dejarle un pedido, un saludito para el Minion. Si puede ser para Joaquín. Que le diga el Minion que se coma toda la comida y que se porte bien y que siga así en el jardín. Que anda muy bien. Que lo felicice. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Sí, Joaquín. Pórtate bien en el jardín y en tu casa come toda la comida. ¡Eso es un nene muy bueno! ¡Te mando un beso! ¡Eh, buenísimo! Bueno... ¡Ah! ¡Qué sueño que tengo! ¿Eh? Porque... ¡Eso! Es muy doloroso. ¿Qué pasó? No... Hoy no dormí. Porque estuve... Estuve sopre anoche. Caí... Caímos en la comisaría todos los muñecos del trencito de la alegría. ¡No! En Itujango ahí porque... Nos hicieron una... Nosotros cada tanto nos requisan el trencito, ¿viste? Sí. Porque, ¿viste? Hay alguna denuncia, algún padre, algo... Y... Nos encontró... Bueno, requiso la policía del trencito y encontraron copias truchas del libro de Ari Palucci. ¡No! ¡No! Como yo tengo el puesto... Y soy mantero que vendo el... Si dice, en la estación de Itujango. Y el gordo Chori, que es el que tiene la tranza con el municipio, quería agregar libros. Y bueno, trajo unas copias truchas para... Los vendíamos... Los íbamos a vender ahí. ¿Pero el del combustible espiritual? Sí. No sé cuál era, porque viste que van como por el décimo. Sí. Y bueno... ¡Pero importa! Después nos liberaron y ahora ya estoy acá. Ah, bueno. Y justo... Ya que te hablo, bunda, de esto de la... De los covani... Sí. Vos sabés que hay una actividad para todos los amiguitos en Itujango el sábado... A ver... Desde las 23 horas, pero lo anuncio hoy porque hay que anotarse con tiempo. En la comisaría primera de Itujango, ahí del lado norte al lado de la UPI, que es un colegio de ahí, la segunda jornada de concientización, los guachos y la ley. Esto es... O sea, se encierra a los chicos en el calabozo de la comisaría toda la noche con delincuentes comunes para que vivan la experiencia de estar privados de la libertad. Es como que se los prepara para el futuro, ¿entendés? Claro. Entonces, tenemos actividades, por ejemplo, motín. No. Se hace un pequeño simulacro. No puede ser. Con los chicos ahí, con las latas, viste, gritando ápica, ápica, golpeando las rejas. Armado de facas. No, no, no. Se arma cuchicar, se arma su cuchillito. No puede ser. Después tenemos uno que es limado de barrotes, donde los nenes se hacen unos barrotes de chocolate y los chicos los liman y después los comen, todo para los niños. Tenemos también... Hay una actividad muy interesante que lleva a cabo el Cabo Peralta, que es anudamiento de sábanas para fuga en pisos superiores. Claro. Pero no puede ser eso. Porque te puede pasar el día de mañana que te tocan esas cárceles de alto, que estás en el piso 6 y tenés que hacer como las películas que van anudando sábanas y se tiran. Claro. Y después, bueno, termina todo con una pilla ranchada. Es como una pijamada en la ranchada. Claro, claro. Y ahí, bueno, te dan el pijamita a rayas negras y rayas horizontales. Negras y blancas con gorritos. Todo muy lindo, todo lo... Mucho cotillón. La comunidad. Claro. Todo el cotillón es para que los chicos, viste... Ah, incluye la pilla ranchada simulacro de pajarito con manáos. No, no, no. El pajarito es la bebida carcelaria, viste, el pajarito. Sí, sí. Pero bueno, acá hacen con manáos y parece... Los chicos les cortan ahí la botella de plástico y lo van pasando. Los chicos se sienten como que están re bardeados. Bueno. Lo que sí le pedimos a los papis, hay cupos limitados porque entre los presos, el calabozo es chico, cuando viste, no pueden ir diez mil pibes. Así que anótense ya, hay que hacer reservas al 9-11. Claro, también. Ya van a ver si se es para el evento que está el sábado en la comisaría Chusango, y ahí los anotan, ¿eh? Bien. Y bueno, me despido con un consejo. A ver. A ver, chicos. Sí. Chicos, cuando en la vida lleguen a un punto donde encuentren un camino largo y uno corto, vayan por el corto y con el tiempo que les sobra, ¡JUEGUEN A LA PLESTEX! Empezó el otoño y lo recibimos con los mejores conciertos.